Hola gente, bienvenidos al canal de MikuLC y estamos aquí para jugar al juego de Inside Este juego hecho por Playdead y es una, entre comillas, secuela de Limbo Ese juego que sorprendió a propios y extraños la manera de realizar el scroll lateral El que haya jugado al Limbo lo sabrá, es un juego que tengo pendiente yo Yo ya lo pasé en su día pero quiero jugarlo y grabarlo, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste este, de momento estoy jugando con mando, ¿vale? Lo he conseguido mapear con el Xiaomi, así que vamos a ver qué tal Y de momento, grata sorpresa, ¿no? Bastante bien, bastante guay El entorno se ve, no sé, me mola mucho el rollo que lleva, la animación del personaje y todo, ¿no? Cómo anda, cómo puede acelerar un poquito más Está bastante chulo, la verdad, está bastante, bastante chulo Vamos a ver qué nos depara esta aventura Voy a ver una cosita antes que nada Vale, eh... Perfecto Vale, ya está Vale, pues, eh... Vamos a ver cómo se mueven las hojas, macho, es increíble Los que son capaces de hacer los hombres de Playdead Vale, paso a través de una valla Vamos a ver qué pasa La historia está un poco al aire, ¿no? Vale, como veis es un scroll lateral Pero se podría decir que es un scroll 2 de y medio, 2.5 Porque el fondo también interactúa con lo que está sucediendo en pantalla Entonces, me gusta bastante, me gusta, ¿vale? Capítulos de 20 minutillos o de... O cada capítulo ya veremos lo que dura Creo que dura 4 horitas el juego, más o menos Hay más gente ahí ¿Veis cómo interactúa el efecto 3D con...? Vale, método de ensayo error, ¿no? Tengo que pasar más lento Vamos a ver Vamos a ver qué hacen, ¿vale? Vamos a esperar Vale, pues nos va muriendo poquito a poco Y os alejan, vale, perfecto Pues podemos continuar nuestro camino Mola mucho lo de saltar Vale, una nevera A ver qué encontramos dentro ¿Podemos interactuar con ella o hacer algo? Debemos poder arrastrarla, ¿no? Ajá, vale Los controles no te explican nada directamente del juego Es decir, tienes que buscarte tú la vida Qué chulo, por Dios Cómo mola Vale, parece ser que se están llevando a la gente Unas personas enmascaradas Digamos, una organización Pero me verá Uh El perro ese me da mala espina Vale, no, nada de momento Y transmite el juego muchísimo con el entorno Bueno, es algo acojonante, ¿eh? Sin duda Ha salido hoy el juego 7 de julio Así que lo vais a tener el primer capítulo hoy Ya he visto varios youtubers que lo han subido Privilegiados, ¿no? ¿Cómo análisis subo aquí? No sé si encontramos algo para arrastrar Perfecto Puedo, mola las físicas Mola muchísimo A ver Vale, creo que he mapeado muy bien el mando Porque va fantásticamente bien Y es un gozo jugar a este tipo de juegos con mando Vale, todo se ha dicho Qué chula da, por Dios Este juego es... Os lo recomiendo, ¿eh? Apoyada Hostia, que viene Que viene, que viene, que viene Uff Qué situación más tensa, por Dios No sé si es porque me ha visto el del fondo o qué Pero... Pero voy a ver un ratito De bebida Qué bien, qué bien, qué bien Madre mía, qué situación más tensa, por Dios Vale, continuamos Supongo que más adelante entendremos la historia, ¿no? El chico está huyendo Supongo que de un campo de concentración Y... Estamos en un bosque En un bosque Bastante tenebroso Bastante apagado Es... Playdex siempre ha jugado con los colores oscuros Para hacerlo todo como más triste, ¿no? Es un recurso que se usa mucho en los videojuegos Para hacerlos más... Tristes Hostia Chaval No se andan con chiquitas, ¿eh? Los... Los de las máscaras Vale, yo creo que... Yo creo que lo he hecho bien Lo que pasa es que me retrasa un poquito Tensión, ¿eh? Hay tensión en el juego, ¿eh? Hay bastante tensión A ver si hay algún coleccionable por aquí No Yo soy el chaval y me quedo aquí metido en esta cueva Vale Bien Seguimos avanzando Hostia, que es muy apagado todo Muy, muy... Uf Transmite una sensación de soledad Uf, uf Un coche ahí Vamos a ver Vamos a esperar primero a ver qué pasa Pues parece que se ha bajado alguien, ¿no? Del coche Corre, 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 corre Joder, tío Qué cabrones, ¿no? Vale Vale, me estaba esperando Ya os digo Es un juego método de ensayo-error Es decir, tienes que practicar las escenas varias veces Antes de que salgan perfectas No entiendo, tío ¿Qué debería haber hecho? ¿Meterme en la caseta o...? Vamos a verlo Vamos a verlo ahora Uf Uf, estos no se andan con chiquitas, ¿eh? Uf Dios, Dios No voy a frenar No voy a frenar Joder, tío Que me ahogo Madre mía, chaval Buah Voy a cerrar la puerta Madre mía, madre mía, chaval La intensidad del juego Está todo muy calculado, ¿eh? Muy Muy medido Vamos a ver si Supongo que tendremos que bucear aquí, ¿no? Para que no nos disparen Vale, ya vamos a pasar a luz Qué pasada de juego, por favor No me arrepiento de nada Es como estilo Unravel Unravel es otro juego que os lo recomiendo Me lo pasé en el canal antiguo Lo resubiré en este canal Y era una pasada de juego Y este tiene toda la pinta de ser un juegazo Mirad cómo se moja la piel O sea, antes que nada Bueno, que le he enseñado unas cosas, ¿vale? Antes que nada Vale, los gráficos Vale, está todo el nativo O sea, no deja Directamente no deja Voy a coger y saltar Vale, pues ese es el Eso Es lo único que hay, ¿vale? Para que lo supierais Vale, ahí hay unos cerditos muertos Yo creo que vamos a hacerlo por capítulos Sí, sí Va a estar mucho mejor A ver Una autovía Este chaval Me gustaría saber la historia A lo mejor me leo algo De la historia De por qué De qué es lo que está pasando Ah, no Entramos en un Maizal ¿Cómo no? ¿Qué puede salir mal en un Maizal Desde que vimos Outlast 2 El trailer? ¿Puedo agacharme, no? Aquí No, no puedo agacharme El control es muy simple Ya os digo Izquierda, derecha Saltar con la X Lo que sería el mando de la Play 4 O la A en el mando de la Xbox Y coger Yo lo hago con el círculo de la Play O con el No sé cuál es el de la Xbox Vale, estamos llegando a una zona con luz Qué pasada ¿Qué es esto? Son pollitos ¿Cómo molan? Qué guapada ¿Piensan que soy su madre? ¿Me siguen? Hostia, qué cosa más guapa A ver, vamos a continuar Cuántos pollos, ¿no? Estos Hostia Vaya masacre Bueno, el juego salió antes en Xbox One En el Live O sea, que seguramente ya lo hayáis visto por Mirad los pollos Qué pasada Ya lo hayáis visto en los youtubers que tenían la Xbox One Yo como no la tengo, pues me jodo y bailo Y me he tenido que esperar a que saliera, ¿no? Para Uff A que saliera en PC Que ha salido hoy mismo ¿Vale? Lo tenéis Creo que son las 12 Lo tenéis ya O sea, me lo he descargado y lo estoy grabando ya mismito Vale, tengo que hacer algo Se va a empujar esta palanca Vale, lo hemos puesto en marcha Tengo que tirar eso de heno Que estoy viendo ahí arriba Vale, intuyo que tengo que tirar eso de heno de ahí arriba Pero no me deja O sea, con el aire que tira el tubo ese Debería ser suficiente para que lo tirara, ¿no? No lo tira, tío Está, mira Si lo veis ahora desde aquí Está al límite, ¿no? Al borde Espero que no sean bugs, ya Venga Venga, por Dios Cae Tendría que hacer algo por aquí O No déjale que entre los pollitos A ver Qué pasada Estos harán algo Ayúdame No veo que haga nada No sé Es como Algo falla A lo mejor fuera hay algo Vamos a verlo, ¿no? Aunque lo dudo Sinceramente Un cerdo del sol No podré cogerlo No, intuyo No No puedo cogerlo Pesados los pollos Tú, tío Bueno, pues si no Cállate otra vez Y ya está No pasa nada ¿Vale? Parkour No jodas Esto es muy cruel, tío Es muy cruel Es muy cruel Lo que estoy pensando Dime que no es así No, no, no Vení, vení, vení Eso absorbe pollos Hostia, no jodas Que tengo que lanzar los pollos Ahí arriba A ver, a ver Esto me resulta un poco Grotesco, ¿no? Vamos a intentarlo Ay, dime que se me ha muerto Está muerto Pero me siguen queriendo, macho Es que soy como su madre Hostia, qué curiosa tú la escena Ay, pobrecico Bueno, se quedan atrás los pollos Los veremos seguramente Más para adelante A ver, a ver, a ver Vale, un tejado Y a ver qué vemos desde el tejado Tenemos que hacer un salto de fe A lo Assassin's Creed No Creo que no era la solución Vamos a practicar Voy a tirarme con un poco más de ímpetu Que también ha sido un poco un salto gay Vale, sí Tenía que caer así Vale, guay Vale, aquí no puedo hacer nada No sé si habrá coleccionables Ya os digo Esto supongo que lo tendré que mover Llevaré Sí, perfecto Bien, pues nada Continuamos con la aventurilla Me gustan muchísimo De los juegos que he jugado Yo creo que De scroll lateral De los que más Mirad cómo se queda el barro Marcado La primera vez que vi esto Fue en el Tomb Raider Puede ser O en el... Sí, creo que sí O en un juego así de nieve No No me acordaré el nombre ahora Vale ¿Qué tengo que hacer? Pasar por debajo Ah no Que trepa Muy bien Cómo mola el barro, tío ¿Qué tiene el cerdo este? Una lombriz ¿Eso es una serpiente? ¿Una lombriz, tío? Buah Buah Coño Qué susto me ha pegado, tío ¿Vuelve? Qué susto me ha pegado, macho ¿Por qué tengo que hacer esto, tío? ¿Es un parásito? O sea ¿Tiene un parásito en el culo Que hace que se mueva así? ¿Tiene un parásito en el culo que hace que se mueva así? Hola, 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 hola Espérate Algo Me estoy perdiendo algo de aquí Parece ser que era un parásito Vale Puede que tenga algo que ver con la historia Vamos a ver Porque el cerdo está muy jodido Y vemos que hay personas ¿Os dais cuenta? ¿Qué cojones? ¿Me he conectado a esas personas? ¿Cómo? 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 Espérate, 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 espérate O sea, que la estoy manejando A ver ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones? No, 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 no No entiendo No entiendo esto, eh No entiendo Vamos a ver ¿Era un casco que controlaba a otras personas? A ver ¿Puede que esas personas tengan el parásito que tenía el cerdo? Puede ser Vale Uh, la primera vez que vemos el sol Muy bien Está todo muy, muy, muy jodido Madre mía Qué bonito Qué bonito Qué bonito El Playdate sin duda sabe hacer unos juegos espectaculares Lo estáis viendo, eh Mirad Mirad la gente ahí Son como zombies o algo Eh Vale, he visto algo como que salía del agua Son como zombies, tío Como si alguien los controlara, ¿no? Vale Eh Supongo que tendré que A ver Intuyo, ¿vale? Aquí hay un botón No Bueno Hay un botón, sí Pero no se puede pulsar Vale Mi intuición es que tengo que subir por aquí de alguna forma Las físicas están muy logradas Sin duda, eh Sin duda Vale Y tenemos que saltar hacia el otro lado Vamos a pillar un poco de carrerilla Creo que he enfocado más lo que es el salto Vale Bien, bien, bien Se gira Los pollitos Los vuelvo a escuchar Vale La silla la puedo coger O algo No Vale, a ver Oh Más pollitos Ah, no Eran pajarillos Vale, vale, vale Muy guay Vale, vemos una caja Que seguramente tenga que soltarla de alguna forma Eh ¿Cómo? No lo sé ¿Vuelven los pájaros? Quizá haya que interactuar con ellos de alguna forma Vamos a verlo Vamos a verlo Ah, que pasada, por favor Es en serio Es que Sé que me repito Pero es que es increíble Tenéis que jugar a este juego Tenéis que apoyarlo, eh Espero que os lo compréis Que por 19 euritos Merecen mucho la pena Vale, ahí hay una palanca Vale Vamos a empujarlo de otro lado Porque hay una viga ¿Qué sentido tendría? Ninguno, ¿no? ¿O sí? ¿Tendría algún sentido? Espérate Vale, si yo lo pongo Así Lo tengo alejado de esto A ver, espérate Vamos a hacer una cosa Primero Vale, vale, vale Ya sé lo que hay que hacer Hay que saltar aquí Vale, vale Pues nada Hay que girar primero esto Para crear una plataforma ¿Vale? Que sea factible A la que pasar Ahí está, perfecta Subirla Más o menos Hasta Un poquito más Vale, hasta ahí ¿Vale? Y Subir hasta arriba Hasta aquí Me cago en la puta vida A ver Y saltar hasta aquí Vale Y de aquí a allí Vamos a hacer Un salto de fe Vale, guay Bien, de momento Son puzzles Bastante fácil Bastante fáciles Espero que Esto va a hacer mucho ruido Lo sabía A ver Es trágico No me he esperado Como antes acá Yo había hecho parkour Pues digo No sé Ahora Es que me da cosica Vale, vamos a bajar Normal Vale Bajamos por aquí Bajamos por aquí A ver Por la escalera Vamos a bajar por la escalera Vamos a hacerlo bien Amo hacerlo bien Y Nada Vamos a bajar por el agujero ese A ver ¿Qué Qué pasa? ¿No hay cortes aquí? ¿No hay episodios? Si no hay episodios Cortaré en breve Porque a ver Llegamos Pues unos 25 minutillos Vale, pues sí Yo creo que vamos a cortar por aquí Vale, este va a ser el primer capítulo Vale Hemos tirado la cajita Y hemos roto el suelo Y estamos aquí En este sitio Que no sabemos de momento Qué tenemos que hacer Pues nada Nos vemos en la parte 2 De Inside Y espero que os guste este juego Y si es así Apoyadlo, ¿vale? Un saludo gente Y hasta la próxima Y nos vemos en el próximo capítulo Y no nos vemos Y no nos vemos Gracias.